y ya estamos de regreso aquí y ya le quitamos las tablas y ahí pueden ver cómo de bonito quedó los planteros ahí para las plantas todavía falta le vamos a poner porcelanato de home depot paneles de porcelanato cuál color todavía no sé el negro quizás blanco pues creo que vamos a pintar la casa bueno vamos a ponerle porcelanato no lo vamos a pintar pero aquí ahí pueden ver el plantero todavía falta ese pero miren cómo quedó bien bien bonito y se ve bien bonito le da una diferente vista si bien derechito que quedó también muy bien y ahorita vamos a quitar estas se fue la luz entonces yo quería usar la deslavadora la neumática que tenemos pero no se va a poder para quitar los clavos y vamos a ver cómo los va aunque ahí vieron la de esta cómo está quedando ya no me gusta por ahí No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video